Cuando el rey llega de tarde Cuando la diosa mueve el caderaje Se pone el rey más engreído Cuando la diosa mueve el caderaje Se pone el rey más engreído Y luego la mira con anhelo y dice Gracias le doy al cielo que viva Alegre la sabana si tiene Su diosa coronada que canta El pobre Leandro Díaz Liste por la serranía Liste por la serranía Las delicias de la vida Son las miradas de la diosa Las delicias de la vida Son las miradas de la diosa Será por eso que el rey se sococa Cuando hay otro hombre que la mira Será por eso que el rey se sococa Cuando hay otro hombre que la mira Deseará volverse una visión Y luego pasarle el corazón que viva Alegre la sabana si tiene Su diosa coronada Y canta el pobre Leandro Díaz Liste por la serranía La verdad es que el rey se sococa 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 La verdad es que el rey se soca Gracias por ver el video